La diadilla de Ruth Ortiz empezó en este parque en el que José Breton aseguró haber perdido a los niños, pero ella siempre sospechó de su relato. No me lo he creído desde primer momento. Es que yo sé que él no perdió a los niños. Lo que no sé es lo que ha pasado, pero yo sé que él no perdió a los niños. Desde entonces la lucha de la madre no ha tenido descanso. De las concentraciones silenciosas, entre lágrimas, a la rabia. La familia, igual que yo, sabe que él es el responsable de la desaparición. Lo que pasa es que es más fácil aferrarse a que los perdió que a aceptar una cruda realidad. Siguió cada paso de la investigación y llegó a golpear desesperada la puerta de las quemadillas, la finca donde se encontraron los restos calcinados de los pequeños. En pleno proceso sacó fuerzas para enfrentarse al divorcio. No lo he visto ni lo he mirado. En el juicio Breton lo niega todo. Cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Un día después, y separada por un biombo, declara Ruth. Ahora sé que he estado viviendo con un asesino en potencia. Uno de los testimonios más emotivos, el de la abuela materna. Y mi niño, a mi abuela, que es Sorín, es la última vez que vi a mis niños. Pero ni la declaración de culpabilidad por parte del jurado, siendo el veredicto de culpabilidad, ni la pena de 40 años impuesta por el juez fue suficiente para ella. No voy a consentir que los restos de mis hijos permanezcan por más tiempo sin sepultar. Solo quiero enterrar a mis hijos. Hoy por fin se cumple lo que llevaba esperando casi tres años.